Al minuto, la primera fue del Paraguay Santander, un palo y el arquero le negaba la posibilidad a Tigre. Así es, después el arquero tuvo un fallo en el gol de Tigre. Aquí Tigre va a marcar el primero con la entrada de Echeverría. Aquí, cae adentro el área chica, el arquero, ese es su territorio, hace dos pasos hacia adelante, cuando quiere rectificar ya la pelota lo había sobrado, y el cabezazo perfecto de este hombre, de Maggiolo. Han perdido las marcas, el campeón del Deportivo Quito. A los 21 el remate de zurda del Abigota, el palo se lo niega a Bota. A partir de lo que comenzó con el Deportivo Quito, se empezó a presionar en el campo rival, luego empezó a dominarlo Tigre. En el segundo tiempo vemos la naturaleza de las jugadas, algunos remates del buen Gastón Díaz, fuera del área, era pegada, pero no era profundo, no era incisivo. Sí, a partir de las expulsiones, empezó a cabecearle mucho desorden, allí para marcar, la colaboración de Castro, que había ingresado dos jugadas, dos amarillas. Aquí te toma claramente la camisa, que lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, el árbitro tiene que cobrar penales. Después de Maceo, que Berría lo pone el triplicamiento a Rafa Díaz. El segundo gol para Tigre, que está allí, le da el partido a los penales. La figura del partido, Gastón Díaz. Se fue expulsado, jugador Vital, además de Castro, se autorizó el Deportivo Quito y lo iba a aprovechar perfectamente, Tigre. También Tigre fue expulsado, Leone. Faltando cuatro, Donati solo. Ya Tigre se estaba clasificando, pero faltaba el postre para los hinchas de Tigre. A dos minutos del final, el saque largo de Javier García. La peinada para que llegue Toraza. Que la hace bien y se abre bien. Toraza, el Toraza quiere ir ya hacia el arco, pero después se da cuenta que lo van cerrando. Pero demora, retiene. Y esto, el desahogo de... Para Bota. Y Bota que hace un cambio de pie, que es lo que le permite ganar en ese espacio estrecho. Después la aceleración. Es un gran gambeteador este chico. Aquí, Pérez García que va a abrir, va a desahogar, va a oxigenar la jugada. Este cambio de pie es fatal. De esta izquierda-derecha es la definición allí. Empujándola ante el cierre de tres jugadores.